A veces está lloviendo en tus ojos y miro como entristece tu alma A veces, a besos, solo a veces eres feliz A veces sí y a veces no, tan solo a veces un beso tuyo A veces me amas como yo, a veces la luna está oscura Y no refleja la luz en tus ojos, a veces estás llena de enojos Y gritas desahogando tu locura A veces un beso es tu ternura Y a veces en la calle de la amargura Luego a veces el sol vuelve a nacer Y veo en ti el amor de nuevo crecer A veces escuchas con atención Y sonríes recordando lo vivido El cariño y el fruto prohibido La radio es nuestra canción A los dos llena de dulzura Olvidando causas de dolor Recordar y amarnos con amor Y de nuevo encontrar la cordura A veces me amas como yo, a veces la luna está oscura Y no refleja la luz en tus ojos A veces estás llena de enojos Y gritas desahogando tu locura A veces un beso es tu ternura Y a veces en la calle de la amargura Luego a veces el sol vuelve a nacer Y veo en ti el amor de nuevo crecer A veces escuchas con atención Y sonríes recordando lo vivido Del cariño y el fruto prohibido La radio es nuestra canción A los dos llena de dulzura Olvidando causas de dolor Recordar y amarnos con amor Y de nuevo encontrar la cordura Na 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 na